Data 7 Noticias, desde la ciudad de Ushuaia. Aviones de combate A4 pasaron por Ushuaia. La Fuerza Aérea Argentina informó a través de su cuenta de Twitter que las aeronaves se encontrarán realizando prácticas en cercanías de San Julián, Chaltén, Río Turbio y Río Grande. El despliegue lo realizaron desde la base aérea militar de Río Gallegos. Verán a continuación, a través de videos que grabaron vecinos de Ushuaia, los aviones de combate A4 que sobrevolaron Ushuaia y dejaron un sonido ensordecedor a su paso. Data 7 Noticias, desde la ciudad de Ushuaia. La Fuerza Aérea Argentina